¿Qué tal mis amigos verdolaga? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo y sin más preámbulos comenzamos con este nuevo capítulo. Se terminó la Copa Tivo y Oriente Petrolero quedó en el sexto lugar con 51 puntos haciendo de esta manera una campaña de regular para abajo. El bochorno de indisciplina por borrachera dentro del club por parte de jugadores experimentados como Dairo Moreno, Elquim Blanco, José Alfredo Castillo o Alberto Mojica, entre otros más jugadores, hicieron que Oriente Petrolero termine de esta manera la Copa Tivo 2021, clasificando solamente a la Conmebol Sudamericana 2022. Pese a haber tenido muchísimas oportunidades de gol, Oriente Petrolero cerró el torneo de la División Profesional Copa Tivo 2021 con una derrota por la mínima diferencia ante Nacional Potosí en la ciudad de Potosí. El único gol de este partido lo marcó Miguel Quiroga a los 39 minutos con un potente remate tras recibir un centro. Pese a esta derrota, el equipo verdolaga se clasificó a la Copa Sudamericana 2022, al igual que los equipos cruceño, Royal Party y Guavirá. En la primera fase de Copa Sudamericana 2022, los equipos bolivianos deben eliminarse entre sí. Ahora, Oriente Petrolero debe pensar en reforzar el equipo, principalmente con un centro delantero, laterales y un par de centrales. Por su parte, Oriente Petrolero vuelve a un torneo internacional después de un par de años. La última vez que el equipo verdolaga jugó la Copa Sudamericana fue el año 2019, donde quedó eliminado en primera ronda. Es por eso que el refinero espera hacer una buena participación para la Copa Sudamericana 2022. Tras finalizar la Copa Tigo 2021, donde Independiente Petrolero de Sucre fue el campeón de este torneo, Juan Carlos Montenegro terminó su préstamo con Oriente Petrolero y deberá volver al Club Guavirá, dueño de su ficha de actuación. De hecho, Rafael Paz, presidente de Guavirá, dijo que Montenegro debe volver a su club porque les hará falta para disputar la Copa Sudamericana 2022 y el torneo local. Oriente Petrolero confirmó la renovación de contrato por dos temporadas más con el portero paraguayo Wilson Quiñones, que era pretendido por varios equipos del país, como La Paz, por ejemplo, Old Wise, The Strongest, hasta el mismo Bolívar, querían contar con el servicio del portero paraguayo de 33 años. Estoy muy feliz de seguir en Oriente Petrolero, declaró Wilson Quiñones tras estampar su firma con su nuevo contrato con Oriente Petrolero. Por su parte, el portero paraguayo viajará a su natal Paraguay para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia y su retorno a San Antonio está previsto para la primera semana de enero de 2022, fecha que arrancará la pretemporada de Oriente Petrolero en San Antonio. Por otro lado, la directiva del club continúa negociando con Wodo Rego y Maxi Caire para la renovación de sus contratos de ambos jugadores, ya que el profesor Platini Sánchez quiere contar con ellos para la próxima temporada y Copa Sudamericana 2022. Mis amigos verdolaga, seguimos avanzando con más noticias, pero antes de continuar, yo quiero que dejes tu me gusta y tus opiniones en la caja de comentarios si es que te está gustando este video y por supuesto tus opiniones también sobre qué jugadores te gustaría que se vayan de Oriente Petrolero o cuáles ya no deberían seguir en este club y por supuesto también qué jugadores te gustaría ver con la camiseta de Oriente Petrolero para la próxima temporada. Y bueno mis amigos verdolagas, seguimos avanzando con más noticias porque ya llegó el momento de hablar del jugador Elquim Blanco. El exfutbolista de Oriente Petrolero ya tiene nuevo club, se trata de Always Ready de la Ciudad del Alto. El jugador colombiano llega al equipo alteño tras haber sido votado de Oriente Petrolero por indisciplina y por problemas con el alcohol. Otro exjugador de Oriente Petrolero que ya tendría nuevo destino es el delantero Dayro Moreno que según medios argentino el jugador sería nuevo refuerzo de talleres de Córdoba. Dayro Moreno fue despedido de Oriente Petrolero hace un par de meses atrás por el gran problema y adicción que tiene el futbolista con el alcohol. De hecho Dayro Moreno fue echado de un club nocturno en la ciudad de Santa Cruz por hinchas de Oriente Petrolero luego de que lo encontraron al jugador bestia de borracho. Por otro lado, otros exjugadores de Oriente Petrolero que también buscan nuevos rumbos, nuevos equipos son Gualberto Mojica, José Alfredo Castillo y Daniel Franco. El futbolista nacional Henry Vaca terminó su sesión de préstamo con Oriente Petrolero y debe retornar a la ciudad de La Paz para sumarse al club de Strongets, dueño de su ficha de actuación. Sin embargo, el futbolista nacional ha dicho que no quiere volver a la ciudad de La Paz y que su prioridad es irse a jugar al exterior y de no ser así, dijo que prefiere seguir en el club de sus amores, Oriente Petrolero. Bien, lo cierto es que el futbolista Henry Vaca tiene que volver al club de Strongets y por otro lado, Oriente Petrolero y el profesor Platini Sánchez también lo tienen en su lista para la próxima temporada de cara a lo que se viene en el torneo local y en la Copa Sudamericana 2022. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con este futbolista en el transcurso de los próximos días, si es que se va de Oriente Petrolero o se queda por una temporada más. Mis amigos Verdo Lagas, hemos llegado a la parte final con el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este nuevo capítulo. Soy Dani Rosales y nos estaremos escuchando en un próximo video. ¡Gracias!